Integrar a un mayor número de profesionales al gremio es la principal meta propuesta por el nuevo Consejo Regional del Colegio de Periodistas. La directiva, resultante del proceso eleccionario realizado el pasado 25 de agosto, está conformada por los periodistas Viviana Gutiérrez, Robert Besswick, Pamela Vallejos, Pia Overt y Claudia Dinamarca. Nuestro primer objetivo es lograr reunir muchos más adherentes al Colegio de Periodistas y también conseguir fortificar cada vez más el gremio, esa es la idea principal de esta nueva directiva. La gestión gremial para este grupo de profesionales abarcará hasta el año 2012, periodo en que esperan generar variadas instancias culturales destinadas a los periodistas del medio local. Lograr hacer varios seminarios, lograr construir una página web donde los colegiados y no colegiados, los periodistas de la zona puedan interiorizarse de lo que está pasando dentro del colegio y además capacitar cada vez más a los colegas para poder hacer cada vez más un gremio más fuerte. Optimista en que la nueva directiva concretará los objetivos propuestos, se mostró el expresidente regional del gremio, el periodista Carlos Sobert. Nos vamos contentos, nos vamos tranquilos, con la esperanza así de que pudimos haber hecho más cosas pero lamentablemente solo no se puede trabajar en esto, hay que hacerlo en conjunto y eso ojalá que le quede como tarea para la nueva directiva. Yo creo que los veo muy entusiasmados, los veo con mucho ímpetu, con mucho deseo de poder desarrollar y hacer cosas. Aproximadamente son 70 periodistas los que desarrollan labores en la región, de los cuales solo 25 pertenecen al gremio, por lo cual el llamado del nuevo consejo regional fue incorporarse al colegio de periodistas para así fortalecer la promoción de la ética y los derechos laborales de los profesionales. Oye y la vivencia. 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 Gracias por ver el video.